Nos vamos con esto, los reyes de Sinaloa, no habrá manera, vámonos dice No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos No habrá manera, corazoncito, no habrá manera de gozar de tus besitos Con tus miradas no más me incitas, pero las ganas no me las quitas Con tus miradas no más me incitas, pero las ganas no me las quitas Cuando me miras, me haces ojitos, luego te agachas y me haces unas trompitas Y ya con eso me traes al trote, no seas ingrata, no me alborotes No seas ingrata, no me alborotes Ya me despido, corazoncito No habrá manera de gozar de tus besitos Ya me despido, corazoncito No habrá manera de gozar de tus besitos Con tus miradas no más me incitas, pero las ganas no me las quitas Con tus miradas no más me incitas, pero las ganas no me las quitas A ustedes con cariño, los reyes de Sinaloa, contigo